Os voy a mostrar otro de los comandos que siempre implemento en mis bots. Este comando nos va a permitir ejecutar comandos del sistema operativo desde el bot. Y al igual que los comandos anteriores, lo utilizo sobre todo para depurar errores. Sobre todo cuando no estoy en casa y no puedo modificar el código directamente desde el ordenador. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Aprendo sin aprendo. Los módulos que vamos a utilizar son los siguientes. Telebot como siempre para controlar la API de Telegram y su proceso que ya hemos visto en su día. Y al igual que en vídeos anteriores, vamos a utilizar la tupla de los chat ID de los administradores del bot. Instanciamos el bot, usaremos la función para controlar que el chat ID es administrador y empezamos a definir el comando. Para que sea más cómodo de utilizar, va a ser simplemente barra C. Y lo que hará es ejecutar un comando del sistema operativo. Y el modo de uso será el siguiente. En la terminal escribiremos barra C para ejecutar el comando, espacio y a continuación el comando del sistema operativo que querramos ejecutar. Esto quiere decir que en este comando vamos a tener que controlar los parámetros que se le envían a este comando. Entonces lo primero, como siempre y antes de nada, controlamos que el usuario sea administrador. Este comando no nos interesa que esté disponible para todo el mundo. Y vamos a crear una lista con los parámetros del mensaje. En la variable param, creamos una lista con el texto del mensaje separado por espacios. Bien, ahora lo primero que vamos a controlar es si se usó el comando con parámetros o no. Es decir, si esta lista solo contiene un elemento, ese elemento va a ser barra C. Es decir, no se usaron parámetros. Entonces, simplemente informamos de que no has indicado ningún comando. En caso contrario, es decir, si se indicaron parámetros, es decir, el comando que queremos ejecutar, pues extraemos el comando correspondiente que queremos ejecutar. Es decir, montamos en un string todo el mensaje que envió el usuario. En este caso seremos nosotros, porque solo los administradores podremos utilizar este comando. Pues lo que hacemos es coger la lista desde el elemento 1, omitiendo el elemento 0, que es barra C, y montamos por espacios el resto del mensaje. Así obtendremos solo el comando que queremos utilizar. Y a continuación, pues simplemente ejecutamos el comando. Y como lo haremos, pues utilizaremos el módulo su proceso para ello. Concretamente, la función run. Como primer argumento, le pasamos el comando. Indicamos que shell es true, para indicarle que le vamos a pasar un string y no una lista. Redirigimos la salida estándar al su proceso pipe. Y como vamos a pasar varios argumentos para que se vea mejor, lo vamos a separar por líneas. Tal que así, para que se vea mejor. La salida de los errores también la redirigimos a su proceso pipe. Y vamos a utilizar también un argumento que no hemos visto antes. Universal new lines, cuyo valor será true. Este argumento lo utilizaremos para aumentar la compatibilidad de los saltos de línea entre sistemas operativos. Me explico. En los sistemas operativos UNIX o Linux, y en todos los sistemas operativos en general, el salto de línea, como ya hemos visto, se representa con barra N. Pero en Windows, como es muy suyo, el salto de línea se representa con barra R, barra N. Barra R es retorno de carro. Es decir, si el cursor está aquí, barra R hará que pase al principio. Y a continuación, un salto de línea. Esto luego nos podría dar problemas para lo que queremos hacer. Y es por eso que definimos este argumento a true. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es montar el texto de salida. El texto que nos va a generar este comando. Vamos a inicializar el string, tal que así. Y una vez ejecutado el código, pueden pasar básicamente dos cosas. Que todo fue como la seda, o que se produjo algún error al ejecutar el comando. Lo normal es que si el comando se ejecutó correctamente, el texto de salida estará en el standard output, en std.out. Y si se produjo algún error, este se debería demostrar en std.r. Pero, sobre todo en Windows, no me digáis por qué, hay muchas veces que el standard output se muestra en std.r. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mostrar la salida de ambos en la variable texto. Bien, si este proceso se ejecutó correctamente, como hemos visto en su día, el código de retorno será cero. Y en cualquier otro caso será otro número, que indicará el código de error. Es decir, si el valor es cero, el equivalente booleano de rReturnCode será false. Y en caso contrario será true. O lo que es lo mismo, si hubo errores, esto como será true, pues if rReturnCode, ¿qué vamos a hacer si hay errores? Pues por ejemplo, añadiremos al texto de salida error y el código de error, y un salto de línea. En caso contrario, es decir, si no hubo errores, pues aquí pueden pasar dos cosas. Una, que tanto en std.out como en std.r. no se muestre ningún texto de salida. Es decir, hay determinados comandos del sistema operativo que tras ejecutarse, si todo fue bien, pues simplemente no nos muestran nada. Es decir, no nos indican si ha realizado todo correctamente. Ejemplo, fijaos en este directorio en el que estoy situado ahora mismo, tengo el archivo .py que estamos programando. Pues bien, vamos a hacer una copia desde la consola. Tal que así, por ejemplo. Fijaos, el comando me devuelve el siguiente texto. Un archivo copiar. De hecho, aquí lo tenemos. Sin embargo, si por ejemplo lo que hago es eliminar ese archivo que acabo de crear, tal que así, pues vemos que no nos devuelve ningún texto, informándonos de que el archivo se ha eliminado correctamente. Simplemente lo he eliminado y ya está. Como podemos comprobar. Pero claro, si queremos eliminar un archivo desde el comando del bot, nos gustaría saber si el archivo se ha eliminado o no. Pues bien, eso vamos a controlarlo de la siguiente manera. Es decir, si no hay nada en stdout ni en stdair, como es el caso que acabamos de ver, pues añadiremos el siguiente string. Comando ejecutado correctamente. Y a continuación lo que vamos a hacer es añadir al string el texto que haya en cada una de las salidas. Es decir, si hay salida de texto estándar, pues lo añadimos a la cadena de texto. Y si hay salida de error, pues lo mismo. A nosotros desde el bot, lo que nos interesa es tener toda la información del resultado de la ejecución del comando. Y acto seguido, pues ya solo nos resta enviar el texto al bot. Tal que así. Y con esto ya estaría el comando. Definimos el infinity polling y lo probamos. Guardo y ejecuto. Pues bien, ahora si en el bot utilizo el comando barra c, sin más, pues nos informa de que no hemos indicado ningún comando. Sin embargo, si escribimos barra c y replicamos el ejemplo que hemos hecho antes en la consola directamente, tal que así, pues vemos que nos indica que un archivo se ha copiado. Si ejecutamos el comando con dir, por ejemplo, para ver los archivos del director actual, pues vemos que efectivamente funciona como si estuviéramos en la consola. El único problema es el siguiente. Y este consiste en la decodificación de los caracteres. Fijaos, aquí tendría que ser número. Y en vez de la U con tilde, me muestra el símbolo de la libra esterlina. Creo que es. Esto es algo que por mucho que he peleado, no he conseguido solucionar. Si algún experto me puede ayudar a solucionarlo, se le agradecería en el alma. Y es que pese a que el comando va a funcionar igualmente, como sabéis, soy muy perfeccionista y sí que me gustaría poder solucionarlo. Así que ya sabéis, aprendo, enseño, aprendo. Bien, ¿y qué pasaría si elimináramos el archivo al igual que hemos hecho antes? Tal que así, por ejemplo. Pues que como no hay texto de salida, pues se nos muestra comando ejecutado correctamente. Y así podemos saber desde el bot que el comando se ha ejecutado y además fue todo bien. Eso sí, cuando utilicemos este comando, tenemos que ver bien qué es lo que hacemos. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Porque si, por ejemplo, me equivocara en el comando anterior y en vez de comando 2 pusiera comando.py, que es el programa del bot que estoy ejecutando, pues como vemos, el comando se ejecuta igualmente. Ahora mismo acabo de cargarme mi bot, el cual de momento se sigue ejecutando porque está en la memoria del equipo, es decir, en la memoria RAM. Pero el programa Python del disco duro ha desaparecido. Entonces una vez que finalice el bot, no puedo volver a ejecutarlo porque el archivo no está. Qué cosas. Así que ojito con lo que hacéis con este comando. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. Vamos chavalas. Chau.